Mi nombre es Beatriz Adriana Mendoza Hernández, la historia personal académica es como un poco complicado, yo soy egresada de la Universidad Veracruzana, maestra por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ambas hacen historia y ahorita estoy estudiando el doctorado en ciencia política por la Universidad de Guadalajara. Como lo mencioné hace un momento, es parte de un trabajo doctoral de investigación histórica, bueno con el sustento o el sustrato de los medios audiovisuales, en caso este particular el cine, es un tema que pretende digamos inculcar o digamos impulsar el cine en el campo de la ciencia política, porque desafortunadamente en ciencia política todos vamos con cuestiones de políticas públicas y sin embargo en el cine yo encuentro algo fundamental que puede la ciencia política también abordar. El interés, bueno mi tema fue Salcoriza, Luis Salcoriza, mi tema surge a raíz de estudiar un magíster en España, hice un magíster enfocado a estudios culturales y el estudio que hice allá fue con Luis Buñuel, el padre putativo de Luis Salcoriza y hizo una cuestión de estudio simbólico del surrealismo y vi que digamos para no seguir abordando a Luis Buñuel empecé a leer sobre Luis Salcoriza que es bastante material que está ahí y que pues es explotable para investigar, es importante difundirlo porque desgraciadamente estudios históricos cinematográficos le dan un poco de peso en la investigación, es muy poco los canales de difusión de los temas de este tipo y creo conveniente conocer la historia cinematográfica del país, es fundamental para entender los procesos pasados y entender lo que viene en el futuro, entonces eso es fundamental, yo lo veo desde ese punto de vista como investigador y considero que es vital el conocimiento de lo que sucedió en la industria, los diferentes grupos que estaban ahí inmersos en ella y es fundamental conocerlo. Me parece que es muy bien, es un evento que busca propagar puntos de vista, estudios, bueno diferentes puntos de investigación que hay alrededor del cine, entonces considero que es importante tener como escenarios que puedan digamos difundir estudios audiovisuales, no puede ser solamente cine, ya puede ser incluso televisión, puede ser incluso páginas web también, hemos visto aquí trabajos que hay de películas web o documentales web, entonces es fundamental que haya este tipo de escenarios que existan para que se difunda las personas que nos dedicamos a la investigación, que difundamos lo que estamos encontrando. Ok, mira, mi correo electrónico es acnite.mexico.com, me pueden contactar con todo gusto, estoy trabajando en líneas de historia y ciencia política, historia y cine político, también historia del arte, son donde estoy incursionando, iconografía, también por ahí trabajo, entonces también simbología, semiología, todo eso también estoy. Pues invito a la gente a que venga a conocer estos escenarios, como ya lo he dicho antes, a que también tenga un conocimiento de lo que se hace en cine, en producción, investigación, distribución, entonces os invito a estar a la invitación extendida.